Hoy en un programa especial de titulares telemundo, los nuestros en Londres 2012. México se bañó de oro y nosotros revivimos todas las emociones del trío olímpico que llegó a lo más alto del podio. José Ramírez, una historia llena de emociones y sueños en el cuadrilátero y fuera de él. Descubrimos la fuerza familiar que motiva a la campeona de Missy Piroz, la colombiana Mariana Pajón. También el empuje que hace empatía hacia el maratonista peruano Raúl Pacheco. Todo esto y más, ahora en titulares. Saludos a todos y bienvenidos a esta edición especial de titulares telemundo. Ya casi cerrando este 2012 en el cual vivimos toda la emoción, toda la pasión de lo que fueron los Juegos Olímpicos de Londres. En esta edición nos vamos a dedicar a recordar algunos de los momentos más emocionantes. Y para ello nos acompañan Sammy y Andrés que nos van a tener toda la cobertura.